... Germán Beardo anuncia a los vecinos de Los Milagros... ...que la recuperación de su barriada está en marcha. A partir de este sábado 24 de octubre y hasta final de año... ...la sala de estudios del Centro Cívico Augusto Tolón... ...permanecerá abierta los sábados por la mañana. La subvención para la barriada de Los Milagros... ...fue un logro del anterior gobierno socialista... ...según afirma el secretario local del PSOE... ...y exalcalde de la ciudad. Javier Bello se ha trasladado a la barriada de Las Nieves... ...para mantener un primer encuentro con la Junta Directiva... ...de la Asociación de Vecinos Ronda de Valencia. La concejal de Deporte felicita al atleta portuense Enrique Salagre... ...tras quedar tercero en el Campeonato de España. Hoy, en la web y redes sociales de En el Puerto... ...podrás ver un nuevo reportaje dedicado a la Fuente de las Galeras Reales... ...en una nueva entrega de A Fondo.